bueno mi gente ya ustedes saben que si para café comics anime film entertainment conmigo están hoy la gente de movie squad puerto rico está mister y está juanra acompañándome hoy en mis aventuras ustedes saben mis vídeos locos que me dan la gana de hacer pero hemos cuadrado en hablar hoy si verdad no me permiten es guillermo del toro hizo una serie en netflix el cual están pero pienso que la hizo muy tarde debió hacerla como la semana dos semanas antes de que se acabara de noviembre a mí en octubre perdón porque estuvo noviembre y como que tuve que verla rápido él la tiró él la tiró más o menos como a mediados de octubre no no él lo tiró el miércoles tengo entendido pasado el miércoles ah bueno pues esto pero de todas maneras yo pienso que la técnica que utilizo netflix como que tirarte dos episodios diarios es como que mira no veas una película de dos horas te tenemos algo aquí dos episodios de dos horitas y te puedes acostar a dormir exacto bueno si puedes llegar a dormir creo que si el único que me dio un poquito bueno pero vamos a eso bueno se trata de se llama la serie verdad el gabinete de curiosidades y es sobre eventos de diferentes artistas que crearon o directores que verdad vaya la redundancia dirigieron diferentes este horror él está narrando como si fuera me acuerdo que esto es como el grim creeper en no sé si se acuerdan de mtv o no sé si era mtv y ahora también estoy siglos me estoy tirando en el miedo the creep creeper the tales from the crib había un host que narraba los hechos de los que vas a ver pues yo nunca vi ese programa pero lo que sí me acuerdo es de goosebumps que más o menos era algo similar tú sabes porque fue más para los 90 yo he escuchado del programa que tú dices pero eso fue un poquito más para 80s por ahí no choteja que hice tan fácil no no es que es que todo el mundo que me habló de ese programa más o menos eran chamaquitos para el tiempo que salió pero anyway ustedes pensaron de esta serie que está creando Guillermo del Toro empieza tú dale Juan en razón hermano real esto fue algo que no me esperaba que fuera tan bueno considero que esto debe ser una tradición ya de Netflix no sé qué contrato tengan con Guillermo del Toro pero esto es para próximos años tener más historias sobre esto todo estuvo bueno entiendo que dos como muchos no tan buenos como a nivel mejor dicho a nivel de los otros pero para mí estuvo excelente overall sí pues para mí concuerdo con Warra me encantó esto sí tenía mi miedo porque pues sabemos cómo es Netflix y pues yo decía ojalá pues le den la oportunidad a Guillermo pues aunque yo sabía que él iba a ser como tal el productor pero tú ves muchos de los episodios y se nota que la mano de Guillermo del Toro pasó por ahí porque tiene su estilo bastante único y pues exacto también que cada año él coge una cepa de directores nuevos y viene vamos a hacer esto en largometraje y a disfrutar de verdad o sea como que yo creo que en tiempos más recientes lo más que me he disfrutado de Netflix esto es de lo mejor que tiene Netflix este año y esperando ahora Pinocho que también es de Papá Guillermo noviembre y el otro va a ser en diciembre exacto o sea que el hombre está me he sorprendido con lo que dijiste porque es verdad yo estaba recibimos las noticias que Henry Cavill se nos va de The Witcher que es uno de los yo digo que de de Netflix de sus main shows ¿verdad? uno de los shows más ¿verdad? más visto al igual que Stranger Things que ya lo que le queda es una segunda parte y se acaba o sea que se te va The Witcher y se te va Stranger Things ¿qué me vas a traer? bueno se te va la mitad de The Witcher técnicamente exacto vamos a ver pero nada estamos hablando mucho vamos a hablar de lo que vinimos a hablar estamos hablando de de verdad el gabinete de las curiosidades antes de empezar ¿cuál a ustedes les gustó? primero que nada quiero saber ¿cuál fue el más que les gustó? y después me dicen ¿cuál fue el menos que les gustó? para mí la autopsia fue el mejor la autopsia y The Viewing la inspección ¿aún? ¿la minuto? ¿la siete? el siete, sí ok ok ¿y a ti Mr. E? pues hermano a mí me gustó creo que fue el número dos o número tres el que es del repulturero con los ratones el dos este no le gustó es que me dio asco realmente pero no es el menos que me gustó sí ese y el menos que me gustó fue el ocho el último pero es porque siento que ese último podía haber sido el siete y el siete el ocho o sea es que realmente ese último parecía más como una película de los noventa de horror como que tenía todo ese vibe completo yo tuve muchos problemas porque me puse tenía el actor que hace el de Walking Dead el que hace Rick sí esto y es como que ah ahí estabas todo este tiempo que no estuviste en la otra serie haciendo estas cosas sí realmente si el último no es que sea malo pero para haber sido el final hubiera terminado con The Viewing sí y también la cuestión es que ese último es como yo lo consideré como el más fresita de todos los episodios porque todos empezaron fuerte y este como que me bajó me bajó incluso el primer episodio pienso que es un muy buen primer episodio full o el actor va a ser de Dalí vamos a empezar con Lotte 36 Lotte 36 es una historia de Guillermo del Toro sí me llamó tenía alquilado este ¿cómo se llama eso? un lote un lote en storage los compran los storage los compran y él se encuentra que tiene tiene que pagarle una deuda parece que jugaba parece que o debía chavo y se encuentra que tiene que pagar eso y se encuentra se encuentra que entonces tiene esta mesa con estas tres libros que le falta uno que va al mejor postor y le dice mira no si encuentras el cuarto libro que esto invoca un ser más allá por no mencionarlo para no entrar en muchos detalles te voy a pagar pero los 300 mil algo así y el tipo búscalo y cuando se encuentra se encuentra con más con la muerte prácticamente porque es como un pulpo algo así y eso me gustó me gustó los efectos eso es la avaricia eso es lo que simboliza exacto me gustó eso que se volvió loco para mí para mí ese fue de los mejores episodios y para hacerlo yo dije si este es el primer episodio que me va a esperar en los próximos porque fue bien fuerte también o sea en cuanto al tema que tocan lo de los libros o sea yo como que y yo comparo ese con el segundo porque fue lo mismo la avaricia lo llevó a estar buscando en las cajas de muertos a ver si podía sacarle las prendas y se daba cuenta que las ratas se llevaban los cuerpos pero esas ratas estaban fuertes que jalaban los cuerpos como si nada pero tú sabes cuál era las ratas gigantes que era yo no sé qué tiene esta serie con las ratas pero les encanta en todos lados eso mismo lo que pasa es que las ratas también son un símbolo de inmundicia o sea es como decay tú sabes que es como quebrantamiento de la sociedad eso también para mí fue un tema como que bien recurrente también casi todos los personajes están sufriendo algún tipo de trauma está el episodio de Ron Weasley que el 6 ese mismo esa rata me sacó por el techo que la cara de un anjo sí a mí ese episodio me dio gracia porque el único episodio que desde el principio te dicen que va a pasar te dicen este episodio final tú sabes que está chévere eso y en ese episodio me llamó la atención cuando él se encuentra con la hermana que ella le dice bueno y que te hiciste con tu vida bueno no hice nada buscándote literal seguiste tocando no yo me quita enseguida que tú te moriste y a otra parte que también me mató en ese episodio fue cuando el personaje de Ismael Cruz Cordoba le dice a él como que wow yo que llevaba tantos años en una sociedad de de cazafantasmas y este tipo tuvo toda su vida brigando con fantasmas o sea viendo espíritu y yo no le creía exacto él lo invitó le dijo mira le ofreció otro trabajo están buscando otra persona vente no tú sabes qué es eso que pasar toda una vida buscar una persona y lo que te estabas buscando era la muerte es lo que te quiso decir entonces a mí lo que me estuvo raro es que la rata volvió para el cuerpo se metió y lo usó como un popper sí mano como arioneta entonces la la otra fue autopsia que fue la que tú estabas diciendo autopsia me gustó pero era bien lineal bien sencilla sí los mineros y cuando vienes a ver es que estaba controlada por este alien o alien y quiere estar cambiando de cuerpo en cuerpo sencilla pero para mí el issue fue que lo sentí demasiado de largo como que estiraron demasiado vamos a decir el segundo acto lo estiraron demasiado él hablando con los cuerpos ¿verdad? sí o sea y no me mal interprete el episodio como que él está bueno pero siento que ahí como que estiraron un poquito el chicle y lo más brutal es que ese actor hizo todo el papel como si él de verdad trabajara en una morgue que eso me quedó esto es algo que hablamos ayer en el live de Alexis que yo esta serie fue más podcast que yo verla y pues este episodio fue de esos episodios que realmente no necesitabas mirar y la historia te mantenía al tanto como que hay intención poco a poco y por eso es que es un episodio que a mí me gustó o sea como lo llevaron tal vez para ustedes si lo estiraron que tal vez si lo vuelvo a ver se sienta así pero como un podcast ah no claro si es que mira para mí el actor no sé si saben que ese fue el que hizo la voz de Conchu o sea y estaba conchuto yo decía mira Conchu por lo menos aprendió a abrigar con los cuerpos no sabía que él era la voz de Conchu sí ok esta serie en la serie como tal tiene un buen elenco de actores o sea sí en The Viewing que es el 7 tiene a Chabutela que ya salió en The Kingsman tiene al al chamaco de The Peacemaker The Peacemaker Eric Andre que pues es un loco de la vida pero como quiera siempre cuando cuando lo llevan por un papel así extraño él parte ¿sabes? yo realmente lo que veía en su cara es Let me sí es y la del mono que el gorila que lo la otra que me estuvo rara y no fue fuera de es The Outside la señora que siempre trabajaba en el banco se empezó a poner la crema y el esposo decía no te pongas esto te da un rash y resultó ser que el pote de crema le cambió prácticamente físico y todo lo demás pero era eso mismo lo que dice un trauma que ella tenía porque no fue aceptada como era ella pero mató a aquello que la aceptaba eso fue lo que me chocó yo diario que sabes yo entiendo como que hasta donde tú puedes llegar por lograr lo que tú quieres o sea te cegas totalmente de de esos buenos pensamientos de las personas de las personas que te aman que el episodio de Ron que el chamaco él tú sabes dejó toda su vida por perseguir a su hermana tú sabes lo más creepy fue el final de ese episodio de The Outside él riéndose como que sabía lo que hizo como que me aceptaron ya ya que ya después bueno y cuando se despide el esposo yo eso eso me acuerdo a un a un venga que a los guardias ahí no sirven tampoco no él era guardia imagínate pero que es raro la línea estaba abierta ellos tienen que haber escuchado los cantazos del no sé pero a mí en ese en ese episodio me recuerdo que a mí me contaron que aquí en Puerto Rico pasó algo similar desde el punto de vista de que hubo un crimen de que matan a una persona y el asesino estuvo como una semana dando vuelta con el cuerpo de la otra persona en el carro como si no hubiese pasado nada wow y si no apestara tampoco exacto sí ahora parece ok y Pigman Mortal ¿le gustó ese? ese estuvo bueno también estuvo bueno ese estuvo un poquito como que exacto más gore como que más bien gore porque los sueños que él tenía cuando lo están decapitando y perdonen mi gente pero esa parte dice uh pero yo lo estaba viendo con papi con mami y ellos a veces no sabían si era el presente pasado o el futuro y yo le decía está pendiente al facial hair exacto era eso tiene como un five o'clock shadow cuando es ya más o menos adulto pues tiene el tunal y el bigotito y después al final pues la barba completa tú sabes sí es verdad eso sí pero esa de Pigman Mortal también me me sorprendió ahí pero volviendo a la Dreams in the Witch House esa me gustó también The Viewing pero es como tú dices la ocho fue la menos que me gustó no creo que esa no esa fue la menos ah perdonen creo que en otro orden hubiese funcionado ese último es que también para mí yo lo compararía con Heavy Metal porque lo sentía así como tú sabes algo bien fuerte bien como que no importa lo que pase aquí todo el mundo va a quedar quemado tú sabes ajá bueno y los colores o sea las luces hermano a mí me encantó ese episodio y la la ¿qué? ¿qué? la AK de oro la AK sí pa con el estereotipo mexicano o de Perú yo ni recuerdo dónde era Pedro sí exacto esto eso me gustó bueno y fue otro vibe porque no fue hasta el final o sea tú sabes que estás viendo esto y sabes que en algún momento va a haber un twist en el episodio pero literalmente todo todo fue bien bajo y fue subiendo de nivel subiendo de nivel subiendo de nivel hasta que vemos a Carnage en todo su esplendor bueno sí no de verdad que la serie me gustó porque siento que tenía los efectos que necesitaban como que en ningún momento yo sentí que están abusando de los efectos todo se veía como que sabes al nivel que debía estar como que digo si Netflix por lo menos cada tres meses nos tiraran una serie al nivel de esta o sea que estaría suscrito a Netflix todos los días bueno de verdad yo entiendo que Guillermo del Toro la votó del parque con esto tranqui ajá ajá que estaba hablando con Emma que Guillermo del Toro la votó del parque con esto sí sí Netflix tenía una mala racha de cosas malas esto y esto vino a arreglar el año yo creo que hemos cubierto todos los desde el primero al octavo el octavo hablamos del octavo no vamos para Rick vamos para The Murmuring el murmullo esa yo entiendo que la cosa con el octavo es que si ves es el único que termina bien que probablemente haya sido la razón por la cual lo pusieron en octavo como que darle fin a esto y ya sí que no todo es malo sí o sea porque vemos el mismo patrón que vimos con con la muchacha de de outside como que yo voy a descubrir esto voy a descubrir esto y se enfoca solamente en eso sucede eso lo lo termina y vuelve a tener su vida real esto vuelve a estar en línea nuevamente como persona no sé realmente el episodio es lo que mi escena favorita en ese episodio es cuando ella por el fin channels su inner batman y salen todos los pájaros yo digo yo quiero una escena así pero con Pattinson en la próxima con todos los pulcheragos era así parado así y los pulcheragos por ahí es verdad soy obvio esa parte no sé quieren abundar algo más o con eso cerramos perdona que tuve que salir un momentito tranquilo y el toro lo hizo de nuevo lo único lo único que iba a decir era que me gustó que él hizo la introducción de cada uno de los episodios eso fue hermoso eso y le quedó súper bien de verdad que cada año si él puede hacer eso de verdad que qué bueno que Netflix le está dando la oportunidad porque él dice que todo esto está ocurriendo porque él ganó el Oscar y de acuerdo a que él ganó el Oscar pues como que entonces los estudios le dijeron pues vamos a hablar de Pinocho vamos a hablar de tus proyectos pero fue Shape of the Water con que él ganó el Oscar sí sí fue con Shape of the Water pero Pinocho él lleva tratando de hacerla desde como 2005 pero la The Fauna ganó varios premios pero no ganó pero no ganó así de fuerte pero The Shape of Water ese año tú sabes fue duro bueno esto de eso iba a hablar que me daba pena como que él cuando no sé si vieron el video que salió en estos días de él diciendo como que vean esta película porque lleva mucho tiempo en Making Of sí sí y que quiere quiere enseñarle al mundo de que la animación también es cine que no es solamente para los niños sí y bueno no es como D-Rock que lleva 17 años ahí quiero ver tú Gaby y vean lo otro que yo iba a decirle era que me gustó verlo en la Premiere él llevó la maqueta de Pinocho a la Premiere y tomándose fotos y o sea era como que el muñequito con una base y él tirándose fotos y videos y todo mano después yo le voy a enviar eso a Casey para que él lo ponga ahí tranquilo mi gente pues nada ya ustedes saben suscríbanse dale like al igual que un Movie Squad vean el contenido que ellos tengan ahí les va a encantar así que nada nos vemos aquí de acá y como siempre el contenido de acá ¡Gracias!